Tal cual, así fue. Llegamos a la institución, acompañado por un grupo de docentes. También estaba presente el secretario general de Bransen y de Ensenada, y chicas, docentes y chicas y chicos de acá de Magdalena. Bueno, estábamos con nuestras banderas, como para decir que estábamos presentes, identificarnos, y cuando quisimos hacer entrega de un petitorio al señor gobernador, realmente fuimos apretados por toda la cúpula de la Dirección General de Escuelas. Desde nuestra jefa distrital, que se acercó a hablar muy nerviosa, pidiéndonos que nos retiremos, que nos retiremos, que nos retiremos, cuando la invitación había venido de parte de esa jefatura, nosotros queremos dejar en claro que nosotros lo único que queríamos era hacer un reclamo justo que venimos haciendo todos los docentes. Y nos encontramos que cuando llegamos al lugar, fuimos engañados, porque en realidad fuimos invitados a un acto político partidario. porque sobre el escenario, a la derecha del señor gobernador, no se encontraba el intendente local, sino el candidato para el Frente para la Victoria. Así que la señora jefa distrital nos pedía que nos retiremos, respetando a los niños. Yo digo, qué paradójica, nosotros estábamos haciendo un reclamo justo. Días anteriores se había caído una columna sobre un niño. Bueno, esa escuela todavía no está arreglada. Ese dinero, ¿por qué no se usa rápidamente para que esos chicos vuelvan a clase? Fueron convocadas todas las escuelas del partido de Magdalena a ese acto político partidario. Se perdió un día de clase. Epa, flojemos, Dirección General de Escuela, no llegamos a los 190 días. Y después decimos que los docentes hacemos paro, o que los docentes hacemos reclamos y no llegamos a los 190 días, ¿no? Yo, sinceramente, esto es grave. Porque taparle la boca a un gremio docente que defiende los derechos de la educación pública no está bueno. No está bueno. Y encima invitarnos a un acto político partidario tampoco está bueno. Hacer un acto político partidario dentro de un establecimiento educativo no está bueno. Y está prohibido. Y después nos decían que nosotros estábamos usando a los chicos. La situación fue muy, pero muy fea. Porque en un momento que nosotros estábamos ahí, de repente vimos una pared de espaldas. Y después, cuando nos quisimos dar cuenta, habíamos ido rodeados. Y ahí empezaron las extorsiones. Las intervenciones demagógicas. Y lo que a mí me dolió mucho es que nos dijeron que nosotros no respetábamos a los pibes. Cuando me dijeron eso, yo salté y les dije a uno que por 15 minutos que nosotros estamos interfiriendo ahí, que queríamos declarar ciertas cosas que ahora te las voy a mostrar. Yo le quería decir nada más a esto al señor gobernador. Sí, había llevado cartelería también. Yo quería decirle al señor gobernador. ¿Por qué el presupuesto educativo tiene que bancar tu campaña? Y cuando hablamos de presupuesto educativo, hablamos los pibes. Es decir, si en 15 minutos se preocuparon de los pibes ahí, ¿por qué no se ocupan los 365 días del año de los pibes? Y usan a los pibes y me vinieron con ese discurso demagógico a decir que nosotros estamos usando a los pibes. A ver, sí, nos ocupaban la moral, porque nosotros tenemos moral, para poder salir de ahí. Nos invitaron a sí, no, pero vengan, ustedes vengan, vamos a hablar allá. Teníamos miedo de salir de ahí, porque ahí por lo menos estábamos a la vista de todos, del público, y yo tuve miedo de que si salíamos de ahí, hubiésemos salido lastimados. Esa fue la sensación. Pero la sensación, la vida te lastima. La vida es así, un accidente, una enfermedad, uno está en situaciones límites. Lo que a mí me puso mal durante dos días es cómo yo sigo creyendo en una sociedad utópica. Yo quiero seguir creyendo que el abuso de poder no existe, que la mafia no existe, que la extorsión no existe, que podemos usar la palabra para poder expresarnos. Y lo único que nosotros llevábamos, que nos trataron como si fuésemos unos subversivos, porque nos sentimos así, unos subversivos, rodeados, el único arma que nosotros llevábamos era la palabra. Mientras ellos estaban mucho más armados que nosotros. Y sentí una desventaja y una desvalorización. Y dije, la pucha, no se dan cuenta, incluso la otra gente que acá está pasando algo grave, que es más que un simple gremio venga a manifestar una verdad. Yo le quería decir al tipo. Y además yo le quería decir por qué está usando, por su campaña política, a un presidente que hizo tanto por su país y lo desprestigió. Para mí lo desprestigió al lado de ella. Gracias. Gracias.